Música Eres solo un niño y ya quieres robar Música Cago llegando a casa esta pregunta de siempre Música Entre sus cuatro paredes y esa cama indecente Música Llevo una vida de perro Pero eso a nadie le importa Mi soledad me soporta Hasta cuando hago el amor a sola Tirándome al espejo Música He descubierto un extraño Música Porque al fin y al cabo Música Yo mismo no me soporto Música A nadie le debo nada Pero yo mismo me embargo Música Los miseros Ideales Que no he cumplido con pagar sus viables Música Música Y así Mientras tanto Música Iré Recorriendo Tascan y es vacía Pidiéndole a nadie lo que yo ya tengo Tomando del aire lo que es preciso Pidiéndole al agua solo lo que necesito Ya voy llegando a casa Es la pregunta de siempre Entre sus cuatro paredes Que saca más indecente Llevo una vida de perro Pero eso a nadie le importa Mi soledad me soporta Hasta cuando hago el amor a sola Y así Mientras tanto Iré Recorriendo Las calles oscuras Pidiéndole a nadie lo que yo ya tengo Tomando del aire lo que es preciso Debiendo del agua solo lo que necesito Pidiéndole a nadie lo que yo ya tengo Tomando del aire lo que es preciso Debiendo del agua solo lo que necesito Debiendo del agua solo lo que necesito ¡Gracias por ver! Aquí estoy, no me voy, ahora tengo el tiempo de mi lado Me he preparado para ver tus ojos Ayer me quise matar, estuve a punto de poderlo lograr Pero pensé en ti, en lo feliz que sería Te engañas a la gente, con tu imagen de puta decente No eres honesto en tus ideales, eres un líder de tu soberbia Te sientes un tigre, te sientes un león Pero el lobo no trabaja en el circo Te sientes un tigre, te sientes un león Pero el lobo no trabaja en el circo ¡Gracias! 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 Es difícil Pensar que me vuelvas a amar es difícil Es difícil, cuántas veces juré que no la iba a perder Y se fue, sí se fue Y es que puse tanto empeño, y es que quise ser tu dueño Yo lo sé, te lastimé Y perdí todos mis sueños, te olvidé en mi silencio Yo lo sé, te lastimé Y ahora que lo entiendo Perdí Dime, 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 perdí Igual de loca como yo Que me quiera aunque no tenga plata Que me adora y eso es lo mejor Ella es muy buena onda Ella es dicha y me da su amor Ella está medio loca Pero en su estilo ella es como yo Y la verdad Yo no la quiero dejar Porque me acepta y no se sabe rascar Le he contado mi pasado Le he platicado que soy de lo peor Que yo siempre he sido un mago Que como mola y que soy un huevo Pero ella no se agüita Ni se persigna tan de como soy Ella está medio loca Pero en su estilo ella es como yo Y la verdad Yo no la quiero dejar Porque me acepta y no se sabe rascar No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se sabe rajar, no se sabe rajar. No se sabe rajar. No vivo del pasado, mi vecino está atrasado y nunca me dejará. Solo mis tatuajes van conmigo en este viaje y nunca me dejarán. Lo más probable es que no aguante mucho así. Pero el pellejo hay que arriesgar. Lo más probable es que no aguante mucho así. Solo el diablo lo sabrá. Lo más probable es que no aguante mucho así. Lo más probable es que no aguante mucho así. Soy dueño de la ciudad. Música 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 Música